Hola music freaks, hoy vamos a entrevistar a Johan Sebastián Bach y con algunas más sorpresas. Hola, ¿está bien? Sí, pero fácil. ¡Suscríbete! Debemos estar en silencio. Creo que nuestras sorpresas son un poco claras. Creo que sí. Oh, perdón. Está bien. Así que, como sabéis, nuestras sorpresas son un aspecto del estilo baroque y un extravician. Hola. Hola. Sorry for spoiling your surprise. No problem. It's okay. So, can I speak now? Yes, of course. So, tell us about your pieces of work. Okay. This is one of my favorite pieces that I've composed. Okay. ¡Suscríbete al canal! ¡Eso fue increíblemente bueno! ¿Cómo ganaste la inspiración? Lo conseguí por tocar instrumentos, es solo práctico. ¿Qué tipo de instrumentos jugaste? Usé el violín, el bass, el cantor, el horn, el cello y el oboe. ¿Cómo llegaste en el mundo musical? Empecé cuando era un niño, porque me sentí muy atractiva a ellos y me encanta la música. ¡Wow, una historia interesante, merece una mejor documentación! Sí, eso es una buena idea, pero en el próximo episodio, porque ya hemos salido del tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!